Un impresionante incendio se registró en las primeras horas del jueves en las bodegas del Hotel El Dorado de Playa del Carmen, que se localiza en el límite con el municipio de Puerto Morelos, por lo que elementos del cuerpo de bomberos de este último municipio apoyaron con las labores de sofocación de las llamas que consumían todo a su paso. Cerca de las seis de la mañana, elementos de los dos turnos se sumaron a las acciones de combate, al igual que personal de Wacom, para poder rellenar las pipas. El aparatoso incendio fue controlado, no se reportaron lesionados y hasta el momento se desconoce las causas del siniestro, aunque todo apunta que fue un cortocircuito.